La Universidad Católica de Oriente, la Corporación Pro de Paz y la Universidad de Antioquia se unen para realizar el Encuentro de Comunicación para la Paz el próximo miércoles 7 de septiembre desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este evento se realizará en el Auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata de la Universidad Católica de Oriente. La propuesta con este espacio es propiciar una reflexión social y académica que permita el reconocimiento de los antecedentes regionales y las potencialidades en materia de construcción territorial y camino abonado a la paz. Este encuentro es el primero que se realiza con este enfoque de comunicación para la paz y por eso este primer encuentro nos hemos ligado mucho a reconocer ese pasado regional, ese pasado pues obviamente ligado también al presente, a las iniciativas comunitarias que existen actualmente, a los medios y procesos de comunicación que también han permitido que sucedan cosas bien interesantes en la región. Entonces este primer encuentro se liga mucho a ese ejercicio, queremos generar una serie de encuentros posteriormente donde ya empecemos a abordar digamos más las iniciativas actuales o incluso un ejercicio también de proyección a futuro como región y digamos como procesos comunitarios y procesos también comunicativos. La jornada está dispuesta para vincular el sector público, privado, social, comunitario y educativo para conversar alrededor del conflicto que vio la región y las maneras como se hizo y se hace frente desde la comunicación, los procesos comunitarios y la generación de propuestas educomunicativas y de construcción territorial en los municipios del oriente antioqueño. Este evento no tiene costo, la inscripción es abierta, la participación es abierta, pero sí les pedimos que se inscriban al correo que aparece en pantalla o que también visiten las páginas web de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Católica de Oriente y de la Corporación Pro de Paz, www.programadesarrolloparalapaz.org, allí van a encontrar toda la información, la programación, los invitados y otros detalles para que se animen y nos acompañen. Este evento estará dirigido a periodistas, comunicadores sociales, líderes comunitarios, estudiantes, universitarios de diferentes carreras, docentes, sectores públicos y privados y toda la comunidad en general.